Que los de Arena quieren privatizar la salud del pueblo salvadoreño. Ya hicieron tres intentos. El primero fue con la gran huelga que tuvimos de más de un año. El segundo con objeción de capitalizar totalmente el Seguro Social. Y el tercero es reformar la ley de lo que es la autonomía del Seguro Social en el Consejo Directivo para privatizar la salud. Y eso no lo vamos a permitir nosotros. Nosotros estamos acá en pie de lucha y lo continuaremos haciendo. Y esta es prueba de ello donde los trabajadores y trabajadoras hemos salido a las calles para decir un basta ya a todas estas políticas de fastas neoliberales también de estos señores de la asamblea. Y por lo tanto no lo vamos a permitir. Esta es la tercera intención que han tenido de privatizar y no lo vamos a permitir. Nosotros conocemos como creces trabajadoras, como pueblo salvadoreño en general de que estas personas no pasan consulta en el Seguro Social. Ellos las consultas las tienen en Estados Unidos y en Europa. El presidente que salió la tenía en Cuba. Pero nunca fue al Seguro Social. El Seguro Social solo fue el relleno para meter a toda su familia y están metiendo jefaturas nefastas dentro del Seguro Social. Y ahora resulta de que ellos la reforma que traen es de privatización. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a un video más del Salvador Chivísimo. Bueno, hoy han habido muchas noticias, han habido muchas cosas en las redes, en los medios de comunicación. Estaba viendo la manifestación que hubo de parte de los sindicatos contra la privatización. La privatización, ustedes estaban viendo en el video anterior, en las fotos anteriores, todo lo que pasó. Ahora yo quiero decirles algo. Escuché a un diputado dar unas declaraciones que me dieron asco, me dieron repulsión, me dieron no sé qué decirle. Sinceramente, Puya, un diputado que ha estado en la privatización de todas las cosas del país, estuvo metido en todas las clases de privatizaciones que han habido, de los bancos, de la empresa eléctrica, de la telefonía, y hoy diciendo que es falso que quieren privatizar el Seguro Social, cuando lo ha aceptado el jefe de fracción de Arena, y él es el jefe de fracción de los dos partidos. Ya saben todos de quién se trata, de un tipo que es todo canoso, un sujeto que ojalá el otro año ya no esté. El diputado Parker dijo que era mentira y que lo que hacía era el presidente mandar a esa gente a generar odio. ¿De qué hablamos? ¿De odio? ¿De odio? Diputado, habla de odio. ¿Y qué opina usted? ¿Qué genera usted cuando privatiza las cosas? ¿Y le da el poder a los ricos de que hagan pedazo a los pobres económicamente? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? ¿No se llama odio a la clase media, a la clase pobre de este país? ¿No es odio eso? ¿Darle todo el poder a los ricos para que sigan aprovechándose de los pobres? ¿O no es odio lo que grita usted en la asamblea cada vez que hay una sesión plenaria en contra del presidente? ¿Ustedes tienen derecho a gritarle lo que quieran al presidente, llamarlo corrupto, llamarlo lo que sea? ¿Pero el presidente no tiene derecho a decirle nada a ustedes? ¿Están equivocados diputados? ¿Pasó ese tiempo donde ustedes decían lo que quieran y destruían a una persona? Y todo se quedaba así, hoy ya no Ya hay medios de comunicación distintos, ya la gente tiene voz, tiene voto, tiene fuerza para gritar, para oponerse, para decir un basta ya Para que ya no vuelvan a pasar esas cosas, ya no vuelvan a hacer lo que quieren estos diputados Ya no van a permitir que privaticen, que privaticen nada en el país, eso ya no lo van a poder hacer Hay gente que se va a poner, ya van a tener diputados que van a poder echar para atrás esas privatizaciones si quieren Así que ya no, ustedes ya no, ya no significan un peligro para Salvador como significaban antes Ya solo les queda menos de seis meses ya para que, para que se vayan, para que ya no vuelvan a hacerle daño a este país Y vivir un país libre, libre de diputados como ustedes Y gracias a los sindicalistas que este día, este día, demostraron que tienen fuerza Que mi país tiene fuerza, que cuando mi país dice no, es no Cuando mi país dice basta, es hasta ahí, hasta ahí va a llegar esto Cero privatización Así es que diputados, nadie está generando odio El odio lo han generado ustedes, tratando tan mal a este país, a este pueblo, a esta gente Ustedes mismos se han ganado el odio, nadie más se está encargando que lo odien Ustedes con sus hechos están ganando O usted Parker, dígame, ¿qué ha hecho para que la gente lo quiera en este país? Dígame, solo una cosa, una ley que haya usted impulsado en beneficio de la gente, para que la gente lo quiera Dígame, dígame, nada, nada señor Usted no ha hecho nada en este país, para que la gente lo quiera, lo aprecie Está ahí en esta asamblea, a ver cómo, de verdad, qué tequiñuelas han hecho para que usted quede Pero, no creo que el otro año se dé eso, para que usted quede Ya sería el peor error que puede cometer la gente, dándole un voto a ustedes, ni siquiera Y de verdad, deje de decir que el presidente genera odio El odio lo han generado ustedes por años Y ya reventó, explotó Este año, explotó eso Todo lo que ustedes sembraron, ahora lo están cosechando Agárrense papá Esto no es cuestión de gobierno, no, presidente Es cuestión del pueblo El pueblo está haciendo eso, no es ningún presidente que los ha mandado Así es que no invente No invente Y de verdad, el sindicalista, así se hace Y la próxima vez el pueblo tiene que acompañar, no solo los sindicalistas Porque no solo los sindicalistas usan el seguro No solo los sindicalistas tienen el derecho a protestar Para eso está nuestro pueblo también Que se ha afectado cada vez que privatizan algo Así que, gracias sindicalistas por dar el pecho, por sacar el pecho Por el pueblo, por su gente Muchas gracias y de verdad Se los agradecemos mucho y así estamos No vamos a permitir que privaticen nada más Nada Así que, hasta un próximo video Y de verdad les digo Gracias Gracias sindicalistas Por lo que hicieron hoy Al fin Bueno Me voy a tomar unos minutos más Quiero decirles No se han fijado algo Es la primera vez en la historia La primera vez Que los sindicalistas están a favor del gobierno Todos los sindicatos Están a favor del gobierno ¿Por qué será? Algo estará haciendo bien Para que los sindicatos lo apoyen, verdad Nunca había pasado Siempre los sindicatos eran en contra del gobierno Vuelgas y todo en contra del gobierno Ahora Los sindicatos están a favor del presidente No se ponen a pensar ¿Por qué será? Algo bueno está haciendo, verdad Así es que Piensen un poquito Analicen Y van a llegar a la conclusión Así es que Hoy sí Nos vamos Por favor suscríbanse Necesitamos más Suscriptores Este día ha sido Malito para suscriptores Bien poquito se han suscrito al canal Por favor Espero que en el resto de la noche Se suscriban más Apoyen por favor el canal Si están apoyando el canal Es como que están apoyando a su país Porque aquí Vamos a decir cosas Que beneficien al país Que ayuden al país No cosas en contra del país Así es que Hasta un próximo video Suscríbanse Denos like Y un saludo para Vilma Saludos para Vilma Que es una suscriptora Una amiga Hasta algún lugar del país Un saludo Y gracias por suscribirse al canal Saludos Vilma Y buena suerte Saludos a su familia A sus hijos Hasta un Y Bueno yo creo que ellos están suscritos también Un saludo para ellos Un saludo Hasta la distancia Hasta pronto Hasta un video más Del Salvador Chiquísimo Señores Regresamos En el próximo video Hasta pronto Y Salud Como pueden ver ustedes Estoy siendo un sindicato este día Excelente Muy bien Que presionen Que presionen Para que vean Que hay un pueblo detrás Que hay un pueblo Que no va a permitir Que esto se privatice No más a la privatización No más privatización No más No más